¿Tú puedes preparar a Norma? ¿Has visto cómo le falta a vieja? ¿Tú puedes preparar a todos? ¡Qué hermoso! Pensé que está todo el resto. ¿Y hace chiquitito? ¿Es grande? ¿Ya mire algo así? ¡Sí! ¿Y hace centímetros? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tengo olor a humo, perdón. ¡Qué hermoso! ¿Por qué lo da así? ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Perdón! ¡Perdón por la mugre y la olora! ¡Humos! ¡Es un humiento! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Venga, venga, venga! ¡Es raro este lugar!